¡Vibra! No, pero ¿cómo andas eso así? Yo diría algo, no sé si la dos de la voz es real. ¿Escucharon el vibra al final? Sí, por eso. ¡No, vibra! Pero yo digo, ¿es necesario decirle al... O sea, no, es necesario... ¡No es necesario! Si genera un problema, o sea, si es algo que ya se está volviendo adictivo o algo. Pero si consume de vez en cuando y, pues, no sé si sea tan necesario. Pero tengo una duda, Caricita, ¿la dos de la voz era real o no se está tomando el pelo? No sé. ¡Es real! ¿Qué les pasa? ¡Respeten los sentimientos! ¡Es real! ¡Es real! Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Hola, amigos de Vibra. Buenos días. Bueno, el tema que... Yo quiero que ustedes sepan que da mucho miedo tratar. Es cuando una pareja lleva una buena relación, lleva mucho tiempo. Y de pronto se presenta la oportunidad de hablar de la muerte. ¿De qué pasaría si alguno de los dos llega a morir? ¡Si se casan otra vez! El tema es duro, da miedo, pero yo creería que si en la pareja, en la relación hay algo bonito, hay algo especial, se debería hablar. Lo digo porque me pasó a mí. Mi esposo falleció y nosotros hablábamos de eso. Yo a veces le decía, ¡ay no, qué feo! Pero es bueno tratarlo. De acuerdo con ella. Oiga lo que dice ella, miren, yo, perdóname pollito, yo he hablado muchos temas en pareja y jamás he hablado de ese. Y uno más con niños, con todo, debería hablar un montón de cosas de eso. ¿Qué decías tú pollito? No, que culturalmente carencita es un tema que se va de mucho. Y yo, por ejemplo, debo decir que a nosotros en varios procesos que hemos vivido familiares, lo que nos ayudó es que, por ejemplo, mi papá y mi mamá siempre fueron muy abiertos. O sea, se les sacaba chiste, ¿sí? Pero dentro del chiste realmente decía, venga, si yo me muero, si usted se muere. Incluso, por ejemplo, hay gente que va del tema del seguro funerario, precisamente porque dicen, si no compro un seguro funerario, ninguno se va a morir. Y eso no, o sea, que uno ignore algo no quiere decir que no va a pasar. Claro, que no vaya a pasar. Pero yo creo que culturalmente es un tema tan tabú, terminó siendo más tabú el tema de la muerte de un familiar que cosas sexuales. Y yo creo que eso, como dice carencita, si usted tiene hijos, tiene que hablarlo. ¿Qué va a pasar si, o sea, es duro? El tema de la donación de órganos. Exacto, hay que hablarlo. No, ni siquiera lo veía como tabú, sino que es que uno es tan bobo que uno no se le pasa la muerte por la cabeza cuando se puede morir, pues en cualquier momentito. Claro. Es como que. Exacto, ya. Y que incluso mucha gente, sabes que es un tema de creencia, entonces primero se van a morir mis papás o mis abuelitos. Y no, muchas veces hay que hablarlo porque se va a morir el más joven. O sea, no. Claro. No dicen nada. Ahí les dejo las tarjetas y las claves. Eso, yo, por ejemplo, yo les voy a decir algo, mensualmente mi papá me comparte sus claves y yo le comparto las claves a mi papá. Uno no sabe. Sí, uno no sabe, claro. Pero hay muchos novios o parejas que si ponen el tema de, si yo me muero, consíguete otra, sí. Pero es que eso no se puede hablar, eso se da por sentado. Si yo me muero, me va a ser eterno. Claro, no. Te libero. Hoy en Vibra estamos hablando de esos temas que a usted le da miedo hablar con alguien. Y también nos llegan historias al Instagram de Vibra que dice que le da miedo hablar de su aumento de sueldo con su jefe. Lo que pasa es que es un tema que genera... Eso da susto, nervios, disimunidad. Yo creo que a mí la verdad, más que miedo, creo que el tema puede generar esa incomodidad, ¿no? Por... Depende del jefe, hay unos que dan miedo. Pero no me da tanto por qué... O sea, bueno, la pregunta es, ¿por qué le haría uno miedo hablar del tema más que incomodidad? Pues es que tú eres muy empoderado, pero las veces que yo lo he hecho yo me siento chiquitica. Chiquitica, insegura. Me va a preguntar por qué y yo me voy a sentir menos y no voy a saber qué decir. Me lo va a negar o me va a echar. Si no le sirve, váyase. No, tantas cosas que no piensa. Uy, no, pero me va a echar eso. Por un momento, si no le sirve, váyase. Pues no sé, yo creo que sí ha pasado. Eso es lo que hay. ¿Le sirve? Listo. Si no, váyase. El sentimiento que creo que se genera es incomodidad. Pero no por mi parte, sino porque si yo veo al jefe incómodo, pues obviamente yo me siento incómodo yo. Claro. Ay, qué pereza. Sí, 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 sí. Y hace uno a cabo. Es un poco incómodo. Entonces uno le dice, pues ya, súbame para que no se estrese. No, es cuando le dicen que no. Súbame para que no se... Empezando con Big Rides de mañana. Siempre no se incomodé, súbame antes de que no se estrese. Qué gracioso.